Música Los trenes, hay los trenes, el tren de la bruja, ¿eh? ¿Quién no se acuerda del tren de la bruja? Esa atracción, esa atracción tan buena, tan mítica para todos, madre mía El tren de la bruja además, un corto de Coldo Serra Coldo Serra, un tío con las ideas muy claras, que dirigió un corto, que consigue ponértelos aquí, aquí Bueno, no solo a ti, al espectador, sino también al propio protagonista Pongan en marcha el tren de la bruja Al protagonista se los pone ahí una voz en off, que se oye, que no se sabe qué cosas hará con él Pero oye, con una serie de elementos que consigue que sí, que se acojone Eso es lo que busca el corto, que tanto el espectador como el propio protagonista se acojonen de verdad Eso es una cosa fantástica, porque además con poquísimos elementos Esto es una habitación, una silla y dos actores Y uno de los actores ni siquiera aparece en el corto, solo está su voz Su voz inquietante, inquietante es la palabra El corto consigue tenerte ahí agarrado, agarrado como si fueras en el propio tren de la bruja Y no te suelta hasta el final Fantástico En principio, por lo que se ve, podría decirse que está rodado de una forma muy sencilla Una silla en el medio de una sala, a oscuras, con una luz cenital Un cañón que hace una luz así redonda Y uno de los actores incluso ni se le ve Es una voz en off, todo el rato Interactuando con el protagonista principal Entonces, más sencillo que eso, imposible Luego ya, Coldo Serra, se lo monta como puede Y entonces hace giros, alrededor de la silla Que claro, esto es otra cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Y que me hace preguntarme, ante mi desconocimiento De cómo se hizo, si realmente lo que gira es la silla O es la propia cámara Yo me imagino que será la cámara Pero bueno, si nos encontramos a Coldo Serra, ya se lo preguntaremos La música, la música es una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia siempre en este corto Porque claro, el corto se llama El tren de la bruja Entonces, el tipo de música que tiene el corto es del tren de la bruja Es que no puede ser de otra forma Ese tipo de atracción que tanto gusta Entonces, pues, que está muy bien pensada Está muy bien pensada y junto a lo bien hecho que está Y ese efecto de la voz en off De no ver nunca a ese personaje que está hablando Hacen que sea un corto bastante inquietante, la verdad El tren de la bruja consiguió un mogollón de premios por todos lados Internacionales, nacionales y vamos, que lo petó Había hecho previamente el corto Háchame, que fue su primer trabajo Luego hizo otro titulado Amor de Madre con bastante mala baba Luego llegó el tren de la bruja y bueno, fue espectacular A raíz de eso, pues se metió en largometrajes De Backwoods, Bosque de sombras Con Sidine, Gary Oldman, etc. Y actualmente está con Guernica Me pasa como usted, no encajo en muchos sitios Ah, por cierto Coldo Serra también es muy comiquero Y bueno, pues ha ayudado a hacer trabajos de todo tipo Ha diseñado carteles, carteles de festivales Como el Fund de Bilbao También ha dirigido videoclips Vamos, que es muy polifacético dentro del tema este audiovisual Con lo cual Coldo Serra sabe muy bien hacia dónde dirigir su mirada En cuanto a actores, que es el otro de los pilares del tren de la bruja Pues es que es muy sencillo hablar de ellos Si es que solo tiene dos Bueno, dos principales Luego tiene alguna pequeña intervención por ahí Pero los principales son Manolo Solo Que es quien se sienta en la silla Un actor también muy polifacético Con muchos registros Que yo cada vez que le veo en pantalla La verdad es que reconozco Que digo, esto ya es una garantía de una buena actuación Las cosas como son Ahora mismo me acuerdo de dos de sus películas Una es B, la película Que hacía del juez Ruth El que llevó la instrucción del caso Bárcenas Y luego El laberinto del fauno de Guillermo del Toro Nada menos, ahí estaba también Pero, como digo, ha participado en muchísimas películas Y Héctor Alterio Nada menos que Héctor Alterio Es esa voz en off que se oye todo el rato Tan inquietante que da... ¡Que acojona! Héctor Alterio no voy a decir gran cosa Es un actor reconocidísimo Que ha participado en infinidad de películas Entre ellas, yo que sé El hijo de la novia Con Ricardo Darín Fantástica Bueno, amigas y amigos Pues aquí os hemos contado El tren de la bruja Esperamos que os guste Yo creo que os va a gustar Vamos allá Un cortometraje de Coldo Serra Preparados para el viaje Yo voy a empezar el mío Hasta ahora Ah Haz visible lo invisible Donosquino Un cortometraje de Coldo Serra ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!